¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dime, 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 dime. Necesitamos ir a la velocidad de la luz. ¿Qué? No, en verdad es. ¿Qué es? Bueno, aquí está. ¿Qué? Tenemos que derrotar a esas ilusiones. En serio. Realmente son robots Tenemos que derrotarlos Ok Yo lo hago En serio es tan fácil derrotarnos Son robots ¿No? ¡Guau guau guau! Puedo derrotar a un cerdo Muy fácilmente Yo soy un cerdo Él no ¡No! Me voy a vengar de ti Por haber tirado a mi amigo robot dinosaurio ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Nos podemos rearmar más de dos veces ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Te voy a estar vigilando porque alguien se mueve ¡Tal vez mi Dios mío dinosaurio ya no pueda revivir! ¡Pero yo sigo! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ayuda!